Los ingleses nos robaron las Malvinas y ella se vengó robándoles, destrozaron a Cintia Fernández. Todo tiene luces y sombras y parece que la coreografía que presentó Cintia Fernández y Gonzalo Gerber en el undécimo ritmo del Bailando 2018 tuvo los dos condimentos. Los jurados del certamen de baile se emocionaron por el homenaje a los excombatientes de Malvinas, el dúo consiguió 27 puntos, el segundo puntaje más alto se retiró del programa de Marcelo Tinelli con una sonrisa en el rostro, sin embargo, las críticas llegaron a través de las redes sociales. Los espectadores son los más filosos a la hora de opinar y no dejan pasar ningún detalle, en esta ocasión, los cibernautas notaron que la coreografía que presentó Cintia era igual a una de Britain Scott Talent y no dejaron pasar la oportunidad y la liquidaron en las redes sociales. Los ingleses nos robaron las Malvinas y Cintia Fernández se vengó robándoles la coreografía, ya resulta pesada, aburrida, plagio a Fulia siendo que le pidan perdón, el de Cintia alto plagio, deberían bajarles puntuación a los que hacen plagio y Cintia Fernández homenajeó al plagio, fueron algunos de los lapidarios comentarios en Twitter. ¿Qué es lo cierto que la participante ya sufrió? ¿Qué es lo cierto que la participante? La participante y el jurado se dijeron de todo y el periodista le insultó de una manera muy fuerte. Eso es de casi ignorante, a gatas terminaste la primaría, dijo el conductor de los especialistas del show. ¡Gracias!